That's it, I really know, I can't move at all. I curse the name, the one behind it all. Habían pasado tres días desde el intento de asalto a Konohagakure. Todos los civiles habían regresado y la vida seguía como antes. Muchos de los shinobi vinieron a presentar sus respetos a los pocos que habían pagado el precio máximo del asalto. Inuzuka Tsume estaba sentada en una silla de ruedas con la cabeza agacha y una mano delante de la cara. No ocultaba el hecho de que estaba llorando, pero se atrevía a mirar la tumba de su hijo y su compañero. Una lágrima corrió por su rostro mientras lentamente miraba hacia la lápida de Kiba una vez más. Naruto y el clan Uzumaki prácticamente habían suplicado pagar por la lápida. Tsume se rindió después de ver lo mucho que significaba para Naruto. La piedra en sí estaba perfectamente hecha de alabastro con un lobo aullando grabado justo debajo del nombre de Kiba. Tsume sabía que sería alguien a quien su hijo habría llamado malo. Junto a Tsume estaba su hija y la nueva jefa del clan Inuzuka, Anna. Ella, al igual que su madre, quedó devastada cuando se enteró de que Kiba había muerto. Devastado pero orgulloso de haber muerto como un verdadero Inuzuka. Defendiendo su hogar. Anna dio un paso adelante arrodillándose. Besó suavemente la lápida de su hermano y lentamente se levantó. Konoha nunca olvidará a tu hermano sacrificado, dijo Anna mientras se secaba una lágrima. Ojalá te hubiera dicho lo orgulloso que estaba de tu hijo, dijo Tsume entre un sollozo ahogado. Ella constantemente le había dicho cuánto lo amaba, pero nunca dijo lo orgullosa que estaba. Él conoce a mamá, dijo Anna lentamente. Tsume asintió lentamente y sus ojos se dirigieron a la piedra un poco más pequeña al lado de la de Kiba. Fuiste el compañero perfecto para él. A su lado hasta el final, dijo Tsume mirando la piedra donde estaba enterrado Akamaru. Un verdadero sabueso Inuzuka, dijo Anna mientras escuchaba aullidos detrás de ellos. Sabía que eran los perros del clan Inuzuka. Todo el clan estaba de luto. Shinobi y compañero por igual. El otro lado del cementerio una gran multitud se encontraba ante una tumba. Esta era la tumba de ataque Kakashi. Si bien logró cauterizar sus heridas poco después de que sucedieron, lamentablemente no lo logró debido al daño interno que le causó. Parados justo frente a la tumba estaban Aruno Sakura y su novio Sai. Los dos estudiantes vivos de Kakashi. A pesar del comienzo difícil, los tres se habían vuelto muy cercanos. Realmente se había convertido en su sensei después de que Sasuke perdiera la cabeza. Se culpó a sí mismo y redobló sus esfuerzos para ser un buen sensei para Sakura y Sai. Por eso, lo lloraron tanto como lo hizo el hombre que estaba detrás de ellos. Este hombre era Mik Gai. El autoproclamado eterno rival de Kakashi. Gai lloró abiertamente por la pérdida de su mejor amigo. Sabía que solo molestaba a Kakashi con sus constantes desafíos pero nunca se quejó. Él siempre sonreía y aceptaba el desafío. Asuma estaba al lado de Gai con Kurenai a su lado. Estaban juntos con las manos entrelazadas. Kurenai miró a Asuma y vio una lágrima rodar por su rostro. El hombre que amaba estaba destrozado. Ella sabía que él se estaba culpando a sí mismo. El pensamiento de si hubiera sido más rápido y si hubiera sido más fuerte probablemente flotaba en su cabeza. Él nunca te culparía, dijo Kurenai en voz baja. No, eso es lo que era ahora, respondió Asuma y apretó ligeramente la mano de Kurenai. Si es un niño, podemos ponerle su nombre si quieres, dijo Kurenai mirando a Asuma. Me gustaría eso, respondió Asuma con una pequeña sonrisa adornando su rostro y miró a su esposa. El día siguiente Kusina se presentó ante el consejo de Konoha con grilletes en las muñecas y los tobillos. Tenía la cabeza agacha mientras esperaba que el consejo se dirigiera a ella. La primera voz que habló fue la voz de su hijo. Como esto involucra a mi madre, no puedo ser imparcial, dijo Naruto. Así que para esta parte de la reunión dejaré el cargo y Rosy lo reemplazará, añadió. Uzumaki Rosy, ¿podemos confiar en que serás imparcial? Preguntó Tsunade. Por mi honor, lo seré, respondió Rosy. Muy bien, comencemos, habló Tsunade. ¿Cuáles son sus cargos? Rosy pidió una aclaración. Asalto a Konoha Shinobi, destrucción de propiedades de la aldea e intento de asesinato de un miembro del consejo de Konoha, leyó Tsunade. ¿Cómo te declaras? Preguntó una voz suave. Kusina levantó la vista para ver a una joven y hermosa mujer sentada en el asiento reservado para el clan Iga. Rápidamente se dio cuenta de que, con la pérdida de su mano, Aisy renunció mientras el jefe del clan y su hija habían tomado asiento. No voy a decir que soy inocente. Cometí esos crímenes mientras estaba bajo el control de Uchiha Obito, quien exigía ser llamado Madara, explicó Kusina. ¿Y qué rompió el control? Preguntó Ana. Creo que fue tanto la muerte de Obito a manos de Jiraiya como ver a mi nieta, respondió Kusina. ¿Te importaría explicar eso más? Preguntó Shibi. Por supuesto. Mientras atacaba a mi hijo y a su esposa, me enfrenté a mi nieta de un año. Escucharla y verla hizo algo en mí. Pude evitar atacar. No podía moverme mientras quería pero mi cuerpo ya no me desobedecía. Luego, de repente, el control simplemente desapareció y abracé a mi nieta. Creo que ver a mi hijo y a mi nieto fue suficiente para alcanzar un terreno neutral en mi lucha por el control. Cuando Obito murió, su control se hizo añicos, explicó Kusina. ¿Y ya no sientes la necesidad de lastimar a Konoha? Preguntó Choza. No, siento lo que una vez sentí por Konoha. Es mi hogar y moriría por defenderlo, dijo Kusina. Muy bien entonces en el caso de Uzumaki Kusina ¿qué dice el consejo? Preguntó Tsunade. Según su informe, creo que ella tiene el control pero aún así atacó la aldea. El clan Nagurame bota el destierro, habló Shibi. El clan Uzumaki bota por la libertad, dijo Rossi. El clan Inuzuka bota por la libertad, dijo Ana. El clan Niga bota por la libertad con el sellado del chakra, dijo Imata sin querer arriesgarse a otro ataque. El clan Sarutobi bota el destierro, dijo Asuma. El clan Akimichi bota por la libertad con el sellado del chakra, dijo Choza. El clan Nada bota la vigilancia de prueba con libertad después de un tiempo determinado, dijo Shikaku. Los Yamanaka botan la muerte, dijo Inoka claramente todavía enojado con Kusina por sus heridas. Parece que eres libre, Uzumaki Kusina, dijo Tsunade. Pero tomaré las sugerencias del clan Akimichi y Liga junto con los clanes Nara. Tu chakra se sellará temporalmente y una vez que estemos seguros de que eres tú mismo, se abrirá, explicó Tsunade. Gracias Okage-sama, dijo Kusina. El clan Uzumaki te dará la bienvenida si deseas unirte a los miembros de tu clan, dijo Rosy. Gracias Rosy-san, dijo Kusina con una reverencia. Ahora, una vez hecho esto, renunciaré y Naruto retomará su posición, dijo Rosy mientras se levantaba y se movía para permitir que Naruto regresara a su asiento. Ahora el siguiente orden del día es simple, dijo Tsunade mientras sacaba tres carpetas. Tengo tres sugerencias para el sexto Okage. ¿A quién estás sugiriendo? Preguntó Asuma. Mi primera sugerencia eres tú, Asuma. Tienes una experiencia excepcional, un corazón fuerte y una sólida lealtad a la aldea. Agrega que tu padre fue nuestro Okage con más años de servicio, tiene sentido elegir otro del clan Sarutobi, explicó Tsunade. ¿El segundo? Preguntó Ana. Los dos siguientes son bastante controvertidos, pero creo que ambos serían excelentes opciones para el sombrero, dijo Tsunade. ¿Quiénes son? Preguntó Inoka. Primero está Itachi. Posiblemente sea el Shinobi más fuerte que tenemos en la aldea. Sorprendentemente es amado por la aldea a pesar de su antiguo rango de ninja desaparecido. Ha dado mucho a la aldea y creo que sería un excelente Okage con su corazón y mente fuertes. ¿Y el tercero? Preguntó Shibi. El tercero es Uzumaki Naruto, dijo Tsunade haciendo que los ojos de Naruto se abrieran como platos. ¿A mí? Naruto preguntó con sus oídos alerta. Sí, tú. Si bien todavía tienes mucho que aprender, técnicamente eres el más joven de los tres y, por lo tanto, puedes tener el reinado más largo. Tienes un buen corazón, una mente fuerte y un alma amable, tres cosas. Shodaime, Sandamie. Y Yondaime tenía de sobra, explicó Tsunade. No quiero ofender el título, pero no tengo ningún deseo de llevarme el sombrero, dijo Asuma. Muy bien, dijo Tsunade mientras guardaba una de las carpetas. Esto es extraño. Si bien siempre quise ser Okage, no estoy seguro de querer tomar el sombrero ahora. Anko y yo estábamos planeando tener una gran familia y quiero estar allí. Ser el Okage podría representar un obstáculo para el futuro. En cierto modo, y luego está el clan. Si me convirtiera en Okage, tendría que nombrar a alguien más para liderar el clan durante mi tiempo y el Okage, dijo Naruto. No lo sería ahora. Tienes mucho entrenamiento que hacer antes de tomar el sombrero, esto es solo una precaución en caso de que no pueda mantener mi posición o no, dijo Tsunade. ¿Tengo tiempo para pensar en ello? Preguntó Naruto. Sí, todavía necesito hablar con Itachi al respecto, incluso si él dice que no, aún puedes rechazarlo. Estas son simplemente las primeras sugerencias para poner las cosas en marcha, por así decirlo, explicó Tsunade. Me comunicaré contigo después de hablar con Anko, dijo Naruto. Muy bien, eso es todo por esta reunión, dijo Tsunade mientras daba por finalizada la reunión. Compuesto Uzumaki Naruto entró a su casa y vio a su esposa y a su hija recostadas en el sofá leyendo juntas. Él sonrió suavemente y caminó hacia ellos. Papá. Itomi lloró felizmente mientras se levantaba del sofá y corría hacia Naruto. Hola, niña, dijo Naruto levantando a Itomi en sus brazos. Entonces, ¿cómo te fue? Anko preguntó. Mamá es libre, pero su chakra estará sellado por un tiempo. Itsunade ha presentado mi nombre para el Okage, dijo Naruto. ¿Vas a aceptarlo? Anko preguntó. No lo sé. Cuando era pequeño era todo lo que quería, pero ahora no lo sé. Lideró el clan, te tengo a Tia y Itomi y tengo todos mis proyectos paralelos, dijo Naruto. Bueno, ¿no podrías simplemente nombrar a Rosy como jefe del clan mientras estés en el cargo? Anko preguntó. Podría, pero si me convierto en Okage no podría verlos a ustedes dos tanto. Ese trabajo es increíblemente ocupado y solo por el papeleo del clan, sé que sería una mala idea usar clones de sombra en cosas tan importantes. Naruto respondió. No sé qué decirte. Si bien es uno de tus sueños, si queremos la familia que queremos, ese trabajo se interpondría en el camino, dijo Anko. Otra razón por la que estoy tan en conflicto. Queremos tener más hijos, pero no podría ayudar mucho y no quiero ser uno de esos padres que trabajan tanto y nunca ven a sus hijos, dijo Naruto. Pero, es tu sueño, dijo Anko. Lo sé, lo sé, dijo Naruto sacudiendo la cabeza. Papá. Comida. Itomi gritó felizmente. Con una sonrisa, los tres se dirigieron a la cocina para preparar el almuerzo. Oficina de Okage. Tsunade levantó la vista cuando la puerta de su oficina se abrió e Itachi entró. ¿Deseaba verme Okage-sama? Preguntó Itachi. Sí, iré directo al grano, dijo Tsunade mientras sacaba una carpeta. Te sugerí para el puesto del Okage. Tsunade sintió una leve sonrisa en su rostro cuando vio los ojos de Itachi abrirse como platos. No creo que sea un buen candidato, dijo Itachi. En realidad, tal como yo lo veo, es todo lo contrario. Serías el candidato perfecto para el puesto. Tienes un amor eterno por Konoha, un corazón verdaderamente amable, una mente aguda y, además, muy poderoso, respondió Tsunade. ¿Qué pasa con Naruto? Preguntó Itachi. A él también se le ofreció pero parece más reacio debido a su familia, respondió Tsunade. No estoy seguro de qué decir. Karin y yo acabamos de comprometernos hace unas semanas. No estoy seguro si deseo aceptar un trabajo como Okage, dijo Itachi mientras se frotaba la barbilla. Eres más que bienvenido a pensar en ello por un tiempo, dijo Tsunade con una sonrisa. Hablaré con Karin sobre esto, dijo Itachi y con una reverencia se fue. La casa de Karin y Itachi Itachi abrió la puerta principal de su casa con una suave sonrisa en su rostro cuando Karin apareció a la vista cuando él entró. Estaba de espaldas a él mientras trabajaba en su escritorio. Itachi se acercó detrás de ella y sus manos recorrieron su espalda y sus hombros. Hola, dijo Karin suavemente y una sonrisa cruzó su rostro. Mi amor, dijo Itachi mientras besaba el costado de la cabeza de Karin mientras sus manos masajeaban ligeramente sus hombros. Oh, te daré una hora para que pares, gimió Karin mientras se apoyaba en sus manos. Tus hombros parecen tensos. ¿Un problema? Preguntó Itachi. Bueno, estoy tratando de descubrir qué quiero hacer. Anko está enseñando, Rosy tiene su tienda, Shizune trabaja en el hospital, Ino y Dayu ya son shinobi, al igual que tú, Naruto lidera el clan pero yo en este momento estamos flotando por el espacio, dijo Karin. ¿En qué estabas pensando? Preguntó Itachi. Bueno, soy el jefe de la rama académica del clan, lo que significa que debería ser mi trabajo realizar un seguimiento de los jutsus de nuestro clan. El único problema es que el clan Uzumaki realmente no tiene ningún kekei genkai, por lo que el registro de jutsus son solo jutsus normales. Explicó Karin. ¿Qué pasaría si consiguieras un trabajo como secretaria del Okage o algo así? Preguntó Itachi. Parece que sería mucho trabajo, respondió Karin. Fue solo una sugerencia ya que Shizune está liderando el hospital. Okage-sama necesita un nuevo asistente, explicó Itachi. Tal vez podría preguntarle si me permitiría probar el trabajo por un tiempo para ver si me gusta, dijo Karin con una pausa pensativa. Podrías. Entonces podrías ser mío o el asistente de Naruto, dijo Itachi. ¿Qué? Karin preguntó confundida. Okage-sama ha propuesto nuestros nombres para la sede del Okage, dijo Itachi. ¿Y aceptaste? Preguntó Karin. Pedí pensar en ello. Aunque ella parece creer que soy perfecto para el trabajo, no estoy seguro si deseo tomar el puesto, dijo Itachi. Puedo entender por qué. Ese trabajo puede envejecer terriblemente, dijo Karin. Eso y el clan del que formaba parte anteriormente tiene tanta sangre empapando su historia, dijo Itachi. Tú no eres tu clan, dijo Karin mientras se levantaba y miraba a Itachi a los ojos. Lo sé, pero todavía suena cierto por el nombre, replicó Itachi. ¿Qué nombre? Fue eliminado de la historia de Konoha. Cuando nos casemos, te convertirás en un Uzumaki, dijo Karin mientras acercaba a Itachi hacia ella. Es cierto, estoy más que dispuesto a tomar tu nombre, dijo Itachi con una sonrisa mientras los dos juntaban sus frentes. Mi Uzumaki y Itachi, dijo Karin en voz baja. Mi Uzumaki Karin, respondió Itachi suavemente. Una sonrisa se deslizó por los rostros de ambos antes de besarse suavemente. Las manos de Karin agarraron a Itachi manteniéndolo cerca. A la cama. Ahora, dijo Karin mientras Itachi la levantaba. Mi prometida insaciable, Itachi sonrió de nuevo mientras los dos se movían por la casa. Días después Tsunade levantó la vista de su escritorio cuando la puerta de su oficina se abrió y una figura entró. Ella sonrió sabiendo por qué estaba allí. ¿Entonces hablaste con ella y lo decidiste? Preguntó Tsunade. Sí, respondió. ¿Y? Preguntó Tsunade. Aceptaré el título de Okage y me convertiré en el sexto Okage de Konohagakure, respondió. ¿Y has hablado con...? Comenzó Tsunade. Acordamos que estaría mejor, respondió el hombre. Muy bien, lo anunciaremos en la aldea mañana, dijo Tsunade con una sonrisa. Se liberaría del sombrero y podría jubilarse por completo y Tomi una joven y hermosa mujer estaba en la oficina del Okage. Tenía el pelo largo y rubio recogido en una sola cola de caballo que le llegaba hasta las caderas. Ella, al igual que su madre, tenía unos hermosos ojos marrones que brillaban con la confianza desenfrenada que siempre tuvo su padre. Esta joven era Uzumaki y Tomi, la hija mayor del clan Uzumaki. Y Tomi se tomó un momento para arreglarse el chaleco antibalas. Todavía se estaba acostumbrando a usar el nuevo. Pero ella no podría estar más feliz en ese momento. Ella era una Tokubetsujinini la más joven en más de 30 años. ¿Y estás seguro de que ya deseas ingresar a las operaciones encubiertas Anbu? Habló la voz de Okage. Sí, respondió Itomi. Muy bien, le preguntaré a Jiraiya si cree que estás listo, dijo el Okage. Estoy seguro de que Sensei dirá que estoy más que listo, Okage-sama, dijo Itomi con una gran sonrisa. Oh, estoy seguro de que lo hará, pero aún así deseo preguntar, respondió el Okage. Permiso para hablar libremente, Okage-sama. Preguntó Itomi. Siempre concedido, respondió Itachi. ¿Cómo ha estado tía Karin? No la he visto desde hace tiempo, preguntó Itomi. Ella siempre se vuelve un poco encerrada hacia el final de sus embarazos, respondió Itachi con una sonrisa. Cierto, han pasado meses, en realidad olvidé que estaba embarazada otra vez, dijo Itomi con una sonrisa. Número 7, dijo Itachi con una sonrisa. Ustedes dos son casi tan malos como Kaasan y Towsan, respondió Itomi. Oye, solo estamos en las 7, no estamos trabajando en las 10 y las 11, dijo Itachi con fingida ofensa. Correcto porque mis padres son conejos, se rió Itomi. Solo un poco, respondió Itachi con una risa propia. ¿Cómo son los niños? Preguntó Itomi. Las habituales Mikoto y Sarada están en desacuerdo ya que ambas creen que son las gemelas más fuertes. Yumi y Iro disfrutan de estar en la misma escuela y las gemelas se están preparando para el preescolar, explicó Itachi. ¿Aún esperas un niño? A Iro le vendría bien un refuerzo contra todas las chicas, sonrió Itomi. Karin está segura de que va a tener una niña y hasta ahora ha acertado, respondió Itachi. Qué pena, dijo Itomi con una sonrisa. Estoy bien mientras ellos estén sanos, respondió Itachi. Su reunión se vio interrumpida cuando alguien llamó suavemente a la puerta. Adelante, dijo Itachi. La puerta se abrió y entró Sakura. Ah, Haruno-san, ¿cómo puedo ayudarte? Preguntó Itachi mientras Itomi hacía una reverencia y se iba. Tsunade-sama me pidió que te trajera esto, dijo Sakura mientras le entregaba a Itachi una pila de papeles. Ah, los informes del hospital, gracias, sonrió Itachi mientras tomaba los papeles y comenzaba a revisarlos mientras Sakura se iba. Compuesto Uzumaki Shizune yacía en el suelo mirando las nubes con los sonidos de sus hijos y los hijos de Ino y Karin jugando cerca. Había decidido retirarse después de que naciera Noriko, su primogénito, y cuidar a los niños. Ahora, mientras Naruto y Anko cuidaban a su camada, Shizune cuidaba a sus tres y a los tres de Ino y Tayuya. Con una sonrisa, Shizune se sentó pensando que ya era hora de almorzar. Noriko, Seiji, Ibiki, Kaiya, Iruzen, Inoichi, hora de almorzar, gritó literalmente convocando a los seis niños ante la idea de comida. Almuerzo. Gritaron seis voces mientras todos corrían hacia Shizune. Entonces, ¿qué será hoy? Preguntó Shizune mirando a los seis niños pequeños. Ramen. Seiji, Kaiya e Iruzen gritaron todos juntos. Siempre quieres ramen, se quejó Noriko. Está bien, respondieron los tres al mismo tiempo nuevamente. Quiero barbacoa, dijo Inoichi. Solo quieres ver a Chocho, dijo Ibiki con una risita. No lo hago, dijo Inoichi con la cara roja. Inoichi ama a Chocho, cantó Ibiki y los demás se unieron. Bueno, ya que te estás metiendo con él, ahora vamos a hacer una barbacoa, dijo Shizune, haciendo que Seiji, Kaiya e Iruzen se quejaran. Yata, yo gano. Inoichi se rió. Vamos, vámonos, dijo Shizune mientras guiaba a los niños. ¿A dónde vas? Preguntó una voz. Tousan. Noriko, Seiji y Ibiki vitorearon mientras corrían hacia Rosi. Él sonrió, tomó a sus tres hijos y caminó hacia Shizune. Vamos a prepararles una barbacoa a los niños, dijo Shizune. Entonces hagamos una barbacoa, respondió Rosi mientras dejaba a sus tres en el suelo y los ocho comenzaban a ir a almorzar. Campo de entrenamiento seis tres niños se sienten boca arriba, jadeando pesadamente y exhaustos. Una mujer de cabello rubio estaba de pie junto a ellos con una mirada en blanco. Vamos, levántate, eso ni siquiera fue un calentamiento, dijo Ino mientras una sonrisa aparecía en su rostro. Lo siento, Sensei, dijo el primer chico mientras intentaba sentarse. ¿Nunca he entrenado más duro y dices que ni siquiera es un calentamiento? Preguntó el segundo chico. La tía Ino está así de loca, dijo una niña todavía acostada de espaldas. Ahora, Masumi, ¿qué diría Naruto si te escuchara molestar a tu tía? Preguntó Ino. Él diría que tienes razón, gritó una voz. No es un amor gracioso, dijo Ino mientras miraba hacia su esposa y los tres niños que la seguían. Oye, mis alumnos todavía están de pie, se rió Tayuya. Todos son mayores y han estado entrenando a Uzumaki por más tiempo, dijo Ino. Sí, y son trillizos, ya saben cómo trabajar juntos, dijo Masumi mientras miraba a sus tres hermanos mayores. Vamos hermana, puedes hacerlo mejor, dijo el primer niño y el mayor de los tres. Este era el hijo mayor de Naruto Yanko. Uzumaki Kiba a su izquierda era el más joven de los tres Uzumaki Kaname y a la derecha estaba el hijo del medio, Uzumaki Kurama. Hermanos, ¿cómo se volvieron tan fuertes? Preguntó Masumi. Mucho entrenamiento, dijo Kurama mientras se quitaba el pelo de la cara. Amigo, acaba de cortarte el pelo, dijo Kiba. No lo hará desde que escuchó que a Mirari le gustan los chicos con cabello largo, dijo Kaname con una risita. Eso no tiene nada que ver con eso, refunfuñó Kurama. Sí, eso no tiene nada que ver con eso y Kiba no está enamorado de Anabi-sensei, dijo Kaname haciendo que sus dos hermanos se sonrojaran. Eres un idiota, gruñó Kiba. Oye. Tayuya gruñó mientras golpeaba a Kiba en la cabeza. Idioma, dice el que tiene la peor lengua de todo el clan, se rió Ino. Nunca te has quejado de mi lengua, dijo Tayuya con un guiño. Oh, qué asco, gritaron todos los niños Uzumaki. Oh, es perfectamente normal, dijo Ino poniendo los ojos en blanco. Todavía no queremos oír hablar de eso, se quejó Masumi mientras se levantaba. Oh, como sea, ¿qué tal el almuerzo? Tayuya dijo cambiando de tema para los niños. Cualquier cosa menos Dango, por favor, rogaron los dos chicos del equipo de Masumi. ¿Qué le pasa al Dango? Preguntó Masumi. Lo comes más que Kaasan, dijo Kiba y Kaname y Kurama asintieron con la cabeza. Bueno, ¿qué tal una barbacoa entonces? Sugirió Ino. Eso funcionará, dijeron los dos chicos rápidamente. Apuesto a que Inoichi estará allí, dijo Kurama con un bufido. Y adulando a Chocho, añadió Kaname. ¿Es inteligente molestar a Inoichi con sus Kaasans aquí mismo? Preguntó Masumi. No, no lo es, dijeron Ino y Tayuya. Oh, gracias, acabas de duplicar el entrenamiento, se quejó Kiba. Vámonos antes de que se rompan, dijo Kurama mientras todos los niños salían corriendo. Barbacoa Akimichi y el clan Akimichi estaba trabajando a su ritmo más rápido ya que la mayoría del clan Uzumaki había aparecido. Tener tantos pozos sin fondo en el restaurante siempre hacía que funcionaran. Pero no iban a caer sin luchar. No pensé que muchos de nosotros estaríamos aquí, dijo Naruto mientras entraba con una Anko muy embarazada a su lado. Tousan. Varias voces gritaron. Naruto sonrió al ver a sus triples y a Masumi ya en la barbacoa. Parece que toda la familia está aquí ahora, dijo Anko mientras cuatro niños más pasaban junto a ellos. Los dos sonrieron al ver a Masami, Seina, Samuru y Karu unirse a sus hermanos. ¿Crees que tenemos demasiados hijos? Anko preguntó. Bueno, estamos llegando a las once, Karin y Tachi tienen siete, Ino y Kayu ya tienen tres, Rosy y Shizune también tienen tres, entonces tal vez. Preguntó Naruto con una sonrisa. Así es como se reconstruye un clan, habló una voz detrás de ellos. Ahí está el mayor, sonrió Anko cuando Itomi entró. Kaasan, Tousan, dijo Itomi con una sonrisa mientras pasaba junto a ellos y se unía al resto de la familia. Ojalá Itachi y Karin pudieran unirse a nosotros, dijo Naruto mientras los dos avanzaban hacia el restaurante. ¿Sabes que Karin odia que la gente la vea embarazada a pesar de que nunca se ha mostrado tan mal, dijo Anko? Hey, Itachi es Okage, así que está trabajando, dijo Naruto antes de gritar. Jaja, tengo la cola de Tousan, se rió Samuru. ¿Por qué, pequeño? Gruñó Naruto, lo que provocó que todos los niños se iluminaran de alegría y gritaran falsos. Oh, no, está suelto, bromeó Anko mientras todos los niños salían corriendo del restaurante mientras Naruto aullaba y cargaba tras ellos. Bueno, aquí se volvió mucho más tranquilo, dijo Shizune mientras observaba a Naruto jugar con su familia afuera. Y estabas preocupada por ser madre, dijo Itomi mientras miraba a su madre con los ojos en Blanco. No sabíamos que seríamos tan buenos en eso, se rió Anko. Vamos, consigamos algo de comida antes de que los pequeños regresen y se lo coman todo, dijo Rosie haciendo que los padres Itomi comenzaran a comer. ¿La vida era buena para el clan Uzumaki?